Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de StumbleGuys En el día de hoy chicos he juntado a 7 youtubers para poder jugar 4 vs 4 en el nuevo mapa de Blockdash por equipos También aprovecharemos este vídeo para explicaros todos los emotes que tenemos para lanzar ataques Cómo evitarlos y todos los trucos que tenemos que saber sobre este mapa para ser unos verdaderos pros Así que si quieres verlo todo y ser el mejor, quédate hasta el final Como podéis ver en pantalla tenemos a Baby Yoda, tenemos a Virus Chente, a Link, Sazil Gamer, Davi y FJ Así que vamos al lío Y lo primero que tenéis que saber como veis ahí arriba en la pantalla que tenemos unas barras de energía Estas barras de energía las tenemos que ir completando para lanzar los ataques Como podéis comprobar tenemos dos tipos de espadas, las azules y las amarillas Las azules nos dan un poquito de energía y las amarillas nos daría el doble Por lo tanto coger todas las espadas que podáis para esta gran batalla Y ahora vamos a ver todos los ataques 1 a 1 ¿Y qué es lo que hacen? En primer lugar veremos el Laser Ball Donde encontraremos un Laser en nuestro mapa y el jugador más cercano a él estará persiguiéndolo hasta ser golpeado Una vez te golpea te quedas paralizado Y ese Laser se va a por otro enemigo durante unos segundos Así que intentad evitarlo Segundo emote La Banana Ring Donde estarán lloviendo bananas constantemente por todo el mapa Si te golpea una banana también te quedas paralizado Así que evitarás Tercer emote El Twister El Tornado chicos Y este Tornado se va a restar recorriendo todo el mapa Y lo único que hace es desplazarte hacia arriba y hacia un lado Pero ojo porque si lo dominamos podemos utilizarlo en nuestro favor Cuarto emote El Viento Como ya sabéis en el mapa del Spongebob ya teníamos un efecto de viento que nos tiraba hacia un lado Por lo tanto evitar el doble salto para no ser desplazados hacia el Laser En esta ocasión nos tira de izquierda a derecha Así que intentamos jugar en el lado izquierdo del mapa Quinto ataque El cañón Como veis ver a la izquierda de la pantalla sale un cañón Y va a estar lanzando unas bombas Así que evitar esos golpes Y sobre todo no estar muy cerca cuando vaya a explotar Ya que seréis desplazados y perderéis el control Por último encontraremos el Laser Ring Ojito con este Porque para mi es el más top y el más peligroso Ya que no puedes ver los láseres con todos los bloques Y podíamos morir todos prácticamente en este ataque A no ser que tengas un poco de suerte como David Y salgas volando con una bomba Así que mucho cuidado con este ataque El top número 1 El más peligroso Déjame por los comentarios que os parecen estas habilidades En este pedazo de mapa Que puntuación le dais Y cual es el top 1, 2 y 3 de estos ataques para vosotros Y aquí hay algunos que afectan más que otros Pero eso sí Aquí no acaba el vídeo chicos Y ahora vamos a poner una partida al completo de este mapa Donde nos enfrentaremos Y veremos hasta donde podemos llegar Ya que estamos jugando unas cuantas partidas Ya hay partidas de 1 minuto De 4 Y la conclusión es Ver si hay draw o es infinito Así que vamos a jugarlo Y vamos a ver que tal se nos da Y aquí aprenderemos algunas cosillas más Que aún me faltan por explicar Pues vamos al lío muchachos Y vamos a ver con quién nos ha emparejado En esta primera batalla tenemos a Davi Tenemos a FJ Y a Baby Yoda Por lo tanto tenemos equipazo Debemos de ganarlo bastante fácil Como podéis ver El objetivo de este mapa chicos Es ir cogiendo espadas Intentar evitar todos los ataques De la mejor manera posible Yo he estado examinando así un poquito Cuáles serían los mejores emotes Para jugar este reto Y como ya sabéis Somos un equipo donde estamos todos juntos En el mismo bloque Por lo tanto No nos interesa ponernos emotes de pegar Lo suyo sería que nos pongamos emotes Yo por ejemplo he decidido tomar O sea he tomado la decisión De ponerme los emotes Que usamos en el Endes El salto para tener ventaja El karate chop Por si tengo que quedarme quieto En algún momento Y levantarme rápido La patada para romper bloques Como habéis visto en esta ocasión Y la pelota también Que nos viene bastante bien Para hacer desplazamientos largos Y pasar por encima de los bloques Davi confiamos en ti Buena Vale sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Y vamos a revivir a nuestros compañeros Lo más rápido posible Un blick blick Oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Volamos por el mapa con el twister Madre mía Si es que el twister ese es una ventaja Chicos Podemos saltar bloques por encima Wow No para de impresionarme este mapa Me encanta Qué locura Qué ganas tengo de jugarlo con vosotros En partida Y reventarlo Venga que seguimos vivos Madre mía Cuánto tiempo llevamos ya Os pondré un cronómetro por la partida No Vale Aguanta Quedan tres Solo me he muerto yo Madre mía chicos Yo creo Llegaríamos más de cinco minutos de partida Vale Seguimos vivos Venga Se puede Facilito por aquí Facilito por allá No ¿Qué haces abollado? No me lo puedo creer Se acabó la partida Se acabó la partida en seis minutos Y no salió Drago Esto es una locura Por lo tanto Yo deduzco que este mapa es infinito Hasta que uno de los dos equipos Muera en todos Y quede al final un ganador Por lo tanto Nueva victoria Chicos Hasta aquí el videito de hoy Espero que os haya gustado Que tengáis un buen día Y nos vemos en el siguiente Chao 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 Chao